Saludos, soy ZonPJ, demonios sonriente, llevo mucho tiempo queriendo hacer vídeos explicando un poco mi proceso creativo, he intentado en un par de ocasiones hacer vídeos en Twitch que explicasen dicho proceso, no funcionó muy bien principalmente porque el ordenador que tenía no tenía la potencia necesaria para siquiera grabar, aquel ordenador murió, pero estoy ahora en uno nuevo desde hace poco y bueno, llevo una de las cosas por las que quería tener un poco más potente era para ser capaz de grabar esta clase de vídeos, esto es un poco un experimento, no está siendo subido a ningún lado de manera en directo, es más que nada para probar cómo funciona todo, si sale todo bien, querré hacer más vídeos como este, no sé si lo subiré en directo o no, no sé si era solo para patrones o no, no tengo claro cómo voy a hacerlo ni cuál será el resultado, pero la intención está ahí y si esto no funcionase de alguna u otra forma acabaría haciendo vídeos como este que quiero hacer, estoy en mi club de rol y de wrestling, vaya y pues otras ventajas que tiene este ordenador es que es portátil y puedo moverme de un sitio a otro para trabajar o para hacer esta clase de grabaciones, incluso si todo va bien tengo más cámaras que puedo conectar, quién sabe si algún día hacemos alguna mesa redonda o alguna cosa del estilo pero lo interesante ahora es este vídeo que estoy haciendo, esto es una prueba también para mí de OBS, he utilizado, he estado jugando un poco en el software hasta que me he hecho un poco con él si todo va bien, pues bueno, esto va a quedar chulo ahora, esto es como digo es una prueba y pues si todo va correcto habrá más vídeos como este en este mes el vídeo que estoy haciendo es de la película, es la partida que estoy haciendo, apotación de los patrones, es de la película adaptación a partida de rol a película temblores el módulo se va a llamar excedencia nevada, no es 100% seguro pero probablemente en un principio se llamaba terremoto pero era muy revelador excedencia nevada hace una referencia indirecta a perdición nevada, la ciudad ficticia en la que sucede la película y pues para ver que se lo pille, lo pille, pero el que no pues se dará cuenta espero durante la partida de que está jugando temblores y pues bueno, aparte de eso, lo primero que he hecho antes de nada, voy a enseñar ahora lo que es propiamente el documento de trabajo parto siempre de un documento de trabajo esquemático inicial que luego voy modificando tengo ya hecho una serie de esquemas para suplementos de ambientación, suplementos de módulo, etcétera, etcétera con ya unos tipografías aplicadas de tal forma que luego cuando importo un InDesign me ayuda a maquetar más rápido porque automáticamente transforma unas cosas en otras, lo tengo ya todo prediseñado en ese sentido y trabajo como digo con una serie de documentos de ADTs precreados, en este caso es un documento que es el documento de aventura que tiene una introducción y tres actos con toda una serie ya de esquemas puestos más que nada para ir añadiendo nombres y localizaciones y escenas a medida que sucedan tiene sus tres actos en tres capítulos separados, una escena, unos apéndices para los penejotas y reglas especiales que pudiese haber, etcétera, etcétera pues bueno, vamos a pasar ya al documento, como dice habitualmente Matthew McElvill, transmuter y pues bueno, esto es el documento inicial, ya he estado trabajando en él, no está sin más, está trabajando en él creo que los colores salen mal, tendré que ver por qué salen mal los colores o no, a lo mejor no están saliendo bien pero bueno, tengo colores distintos, uno para el texto que ya es definitivo esto de aquí va siendo ya definitivo, por ejemplo, esto de aquí también y tengo otros colores para lo que aún son notas o cosas que aún no están definitivas puede ser cualquiera de los dos elementos, aunque estos son más bien cosas que aún no son definitivas y estos sin embargo son puramente notas por el tipo de introducción que tiene, se puede ver como decía, estoy en un documento inicial de trabajo en el que hay localización y hay lugar uno, lugar uno, un lugar dos, otro lugar tres, otro lugar cuatro, otro lugar y pues relleno, aquí ya he visto la película y he ido tomando notas a medida que veo la película con este documento abierto como en este caso además, la película está muy centrada en una localización voy rellenando localizaciones a medida que vea hay nombres que están igual y hay nombres que están cambiados aún no tengo todos los nombres definitivos de los personajes en este caso, en este vídeo, en varias partes el valle propiamente dicho el poblado de excelencia que está en el centro del valle aunque en la película no está en el centro del valle pero como siempre me tomo licencias y luego un pequeño dramatis persona que no sé si va a estar aquí lo voy a poner a otro lado por ahora, este sitio se llama el valle de sus habitantes con lo cual los personajes podrían estar aquí pero otras veces los personajes los pongo en el primer acto o el segundo acto según me interese, ¿no? como esta partida es mucho más sandbox en el sentido de que es una localización con personajes un primer acto y algunas cuantas escenas va a ser unas cuantas escenas hasta la mitad del segundo acto ya sí que predefinidas pero luego todo lo demás va a depender de las acciones de los jugadores y de cómo vaya yendo pues en ese sentido más probable que ponga los personajes antes para que el máster cuando llegue ya a estas escenas que voy a escribir aquí que como veis no están escritas pues cuando el máster llegue a estas escenas ya tenga todos los personajes leídos y los tenga frescos les sea más sencillo además organizarlo, ¿no? bueno, esto es la estructura que digo pues primero tengo el capítulo de la introducción un capítulo que es el de localización que aquí ya está empezado a rellenar un primer acto que aquí, como veis, aún no está rellenado un segundo acto que no está rellenado un tercer acto que no está rellenado apéndices, ya tengo claro los nombres de los personajes pregenerados que va a haber de los malos de hecho los malos siendo como este Temblores es una franquicia con seis películas he decidido que aunque la película que voy a adaptar va a ser la primera voy a proporcionar criaturas, por ejemplo, ya creadas con una fisionomía muy similar a los Shriekers y a los Ashbusters y al resto de criaturas que aparecen en la segunda, tercera, etcétera película, hasta seis de Temblores pero no voy a preempezar en Temblores y estos spoilers, si no habéis visto la 2 en Temblores son criaturas del Pérmico creo que es o de muy antiguas y sin embargo aquí van a ser alienígenas así en Temblores todas las criaturas son los gusanoides cuando se tiran bueno, los graboids cuando se tiran dos semanas sin ser eliminados se convierten en Shriekers y los Shriekers cuando comen lo bastante y se reproducen y han alcanzado una población lo bastante grande se transforman en Ashbusters en los voladores pues aquí se llama olienoides gusanoides gritanoides y volanoides sin más voy a voy a hacer van a ser versiones de los bichos que aparecen en las películas los volanoides van a ser como los Ashbusters vulnerables de fuego aunque no tengo claro si se hacía apuntar el culo pero van a ser la misma idea como veis tomo notas de detalles de cosas que me interesan esto es por cierto esto es sin más para tener todos los tipos para tener cuando me vengo aquí si quiero utilizar la opción de a ver aquí, perdona si quiero poner simplemente los estilos aplicados como tengo todos los estilos aplicados en la última en la última hoja siempre los tengo todos disponibles siempre y no desaparece alguno porque se me ocurre quitar alguno de los estilos que utilizo porque por lo que sea elimine una imagínate que solo tengo solo hay una de estas y la borro desaparece no desaparece porque los tengo todos al final puestos en esta página extra que siempre borro cuando acabo de hacer la parte de hacer el módulo y como digo es eso el formato de trabajo como veis tengo un esquema en el que voy rellenando aquí me echo primero primero tomo veo una primera de la película en este caso porque estabas a una película si no es una película es otro método de trabajo ya lo veremos cuando haga otro vídeo al respecto pero primero veo la película y tomo notas de estructuras narrativas y luego lo veo una segunda vez es lo que he hecho hoy esta mañana y ya un resumen tomando además notas de escenas que me puedan interesar etcétera esto lo había hecho antes de lo hice el otro día porque se me ocurrieron cuando se te viene a la cabeza algo escríbelo no te esperes a otro momento aunque estaba en un proceso distinto en que aún no había tomado estas notas que normalmente tomo etcétera dije no, no, no tengo aquí una idea buena de plasmarla de como quiero que sea esto y me hago ya el esquema además los patrones vieron el otro día compartí en el servidor de Discord del Patreon tengo el mapa ya del valle hecho entonces pues diseñar todo esto me servía para tener el mapa que va en cada lado y bueno esto es lo que hay por ahora hecho aunque quedan estamos a 18 aunque queda medio mes para acabar el módulo yo creo que estará antes porque ya lo tengo aunque aquí no parezca claro en mi cabeza ya está muy orientado como va a ser ¿no? el grueso del módulo va a ser el capítulo de Escribe el valle voy a poner aquí muchas de las escenas de hecho la idea que se me ocurrió que escribí como tú me escribí esto es que se me ocurrió exactamente eso ¿no? voy a hacer que las localizaciones tengan escenas que los personajes una vez en lo que sucede en el primer acto y a mitad del segundo les ponen en marcha a medida que van moviéndose por el valle y vayan encontrándose no todo eso es lo que le dará al máster además escenas con varias posibilidades y hay lugares a los que por ejemplo la caravaja del dinero la caravana del viejo Dan no acuden en la primera película sin embargo su caravana ha sido transportada al desguazo y en la tercera película entran en ella y cogen cosas que yo digo que están aquí por ejemplo estoy un poco jugando con eso haciendo muchas referencias a la película y haciendo al mismo tiempo usando esas referencias y otras cosas que la localización sea viva así que cuando los jugadores vayan el máster tenga herramientas de distintas cosas que proporcionar y que mostrar entonces como digo el capítulo importante va a ser del valle y sus habitantes y luego pues sí que va a haber una estructura en tres actos para ayudar a guiar al máster pero va a ser mucho menos importante por el estilo sandbox o libre y abierto y no guiado que tiene el módulo sobre todo cuando llega un momento en el que depende mucho de cómo reaccionen los personajes y que intenten matar y que tengan éxito o no a las criaturas y bueno como decía eso es todo esto es lo que tengo por ahora transmutado volvemos nada sin más este ha sido el vídeo de prueba que he hecho espero que os guste espero que esto quede bien y pues espero que nos veamos en otro vídeo hasta luego y muchas gracias